La larga fila de autos en la ruta 22 cerca de Cutralcó en el retorno del fin de semana largo en el XXL desde la cordillera Neuquina. Por el momento la hilera se abre un poco pero en otros lugares se cierra y es continua la fila de vehículos. Estamos en la zona cerca de Cerro Bandera a unos 10 kilómetros de la ciudad de Cutralcó se puede ver es interminable la fila de vehículos. Cabe recordar que la mayor parte del tránsito vehicular toma por la ruta 237 por la zona del Chocón Esos caminos o esa ruta conduce a la zona sur directamente a San Martín, Junín La ruta 22 a los destinos de la zona centro y norte como Aluminé Villa Pegüeña Este fin de semana largo hubo una intensa actividad en Aluminé con la fiesta de la cerveza artesanal Hubo números nacionales como Bahiano el sábado en la noche Hubo oferta turística en casi toda la provincia de Neuquén para aprovechar el fin de semana largo Incesante el tráfico de vehículos Apenas pasado el mediodía, este lunes Esta es la gente que salió cerca de la hora del almuerzo desde el destino turístico cordillerano donde vacacionó Fin de semana XXL El penúltimo del año El próximo va a ser en el mes de diciembre próximo Aprovechado con intensidad por el turismo Y otra hilera de autos Otra fila de autos Esta más abierta hubo algunas que fueron muy cerradas realmente Allí Un corajudo al volante Un corajudo al volante